Hay cosas que me dicen, que nos hacen quienes somos. Por eso, con orgullo digo, ni de Achtara, ni Sol de Septiembre, ni Cristo de la Concordia, ni Viejo San Simón. Hay lo que no lejos, 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 no lejos. Hay lo que no lejos, 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 Mírame en la pelea que trae, si me da que tú viste a ser Puedes vivir en mi bella, y con la luz para mí Me llego de la corporación, mi bello a San Simón ¡Agállate! Mírame en la pelea que trae, si me da que tú viste a ser Mírame en la pelea que trae, si me da que tú viste a ser Sean mis penas, mueve tus caderas, sean mis penas Mírame en la pelea que trae, si me da que tú viste a ser Mírame en la pelea que trae, si me da que tú viste a ser Mírame en la pelea que trae, si tú viste a ser Sean mis penas, darem que tú viste a ser Mírame en la pelea que trae, si me da que tú viste a ser ¡Suscríbete!